¿Qué es lo que se requiere para trabajar en innovación? Yo no soy millenial, soy casi centennial, pero yo a lo largo llevo 24 años trabajando y de hecho he montado y gestiono compañías distintas. Yo empecé en publicidad, gestioné una compañía de publicidad exterior, luego monté una compañía de in-store marketing que se dedica a diseñar mobiliario y presencia de las marcas en los puntos de venta. Luego creé una de las primeras agencias digitales que hubo en España, que al final se ha convertido en una compañía de tecnología y servicios de marketing digital. Luego creé una compañía de software y lo último que he fundado es una compañía de San Francisco hace tres años que se llama Propeland, que es de la que os quiero hablar. Que es quizás la que más pegada está al mundo de la innovación y la que más talento está buscando en este momento. Todas las compañías que veis siguen vivas y el secreto de que sigan vivas es que yo no intervengo demasiado en el día a día. Yo creo que eso es una de las cosas que el primer aprendizaje que yo he tenido es rodéate muy bien, porque tú solo, como lo hagas tú solo, el panorama no es muy claro. Yo creo que eso es uno de los primeros aprendizajes. La innovación, todo el mundo habla de innovación. Joder, la innovación, todos innovamos, queremos ser innovadores. Está bien ir a la RAE, la RAE define innovación como crear o modificar un producto y lanzarlo al mercado. Eso es innovar. Innovar es hacer cosas y lanzarlas al mercado. Innovar es diseñar cosas e introducirlas en un mercado. Innovar es vender, es tener la capacidad de diseñar cosas que a la gente le gusten y la gente las compre. Fijaros que parece muy alejado y muy elevado, y lo hemos visto antes en la charla de Pablo, cómo el mundo está transformando. La innovación no es más que esto. Y es muy difícil hacerlo. Este es un especialista. Este es el tío que más cucharas aguanta en su cuerpo sin usar las manos del mundo que tiene el libro Guinness de los Ricos. Especialista. Y estos tíos son especiales. Son superhéroes que tienen superpoderes. Y vosotros estáis en la universidad, algunos acabando, otros empezando. Y lo que os va a pedir el mercado, lo que el mercado pide, sobre todo en la evolución del mercado, en la parte más innovadora del mercado, son superhéroes. Gente que tenga superpoderes. Normalmente los superpoderes tienen más de un superpoder. Tienen varios superpoderes. Cuando se juntan, mola, porque tienen los superpoderes de unos junto con los superpoderes de otros, empiezan a trabajar juntos y hacen cosas increíbles. Esto es lo que estoy buscando yo para esta agencia de diseño. Y yo creo que vosotros tenéis, probablemente tengáis superpoderes todos. Y tengáis más de uno. Entonces, por eso os digo yo que, tradicionalmente el mercado te dice, Ade, tus salidas son pin, pin, pin y pin. Diseño, tus salidas son pin, pin, pin y pin. De arquitectura, tus salidas son... No es tan así. Nosotros lo que queremos es gente que tenga distintos superpoderes. Y a mí me da un poco... Que hayas estudiado, Ade, me parece una base, pero no es lo que más me interesa. Lo que quiero saber es qué superpoderes tienes. Y si tienes los suficientes como para que puedas aportarnos valor, me interesas. Y me interesa que no tengas solo uno, que tengas varios. Y básicamente, para vuestra carrera profesional, este es un mensaje clave. Yo os voy a contar un poco sobre la última compañía que creamos y que está una compañía con sede de San Francisco y a lo que se dedica. Propeland se dedica al diseño de productos y servicios que ayuden a nuestros clientes a crecer. Propeland se dedica a trabajar tanto para Kodak, para que no le pase lo que le pasó, como para Amazon, para que no le pase lo que le pasó a Kodak cuando le pasó. Y eso es innovación. Diseñamos productos y servicios. Esto es un estudio de diseño estratégico. Bueno, somos diseñadores, pero es que el diseño va mucho más allá de lo que todos tradicionalmente tenemos en la mente que significa el diseño. El diseño es innovación. Entonces, esto es un poco a lo que nos dedicamos. Es transdisciplinar, o sea, la clave del diseño es que tú actúes en la intersección de lo físico y lo digital. Todo el mundo os habla de lo digital y de la transformación digital. Probablemente vosotros no distingáis tanto entre lo digital y lo no digital. Lo digital forma parte de vuestra vida diaria. En mis épocas se decía online y offline. Se separaba digital y no digital. No hay separación. La mayoría de la gente tiene... Tú interactúas con mucha gente, tanto física como digitalmente. Y yo creo que la clave está en esa intersección de lo digital y lo físico. No solo lo digital. Nosotros empezamos en San Francisco, que es la cuna en teoría de la innovación. Y donde están todos los estudios de diseño más grandes. Y donde están las startups más potentes. Y donde están los negocios más transformadores del mundo. Y ya hemos abierto en Madrid y en México. Con lo cual, nos gusta operar en distintas ciudades del mundo. Llevamos ya tres años en el mercado americano. Y como decía yo soy español. Hay otro socio español y hay uno indio. Y como decía Pablo, de dónde eres es lo de menos. Si el factor edad no es muy relevante, el factor nacionalidad es absolutamente irrelevante. En Propeland trabaja gente. Esta es nuestra oficina en San Francisco. Y ahí veis como se ha empezado hasta desde que decía Pablo. Y moderadoras y cortadoras de láser. Y es un poco camarote de los hermanos Marx. La oficina en Madrid también es así. Pero realmente, veis que estos son los doce primeros del equipo. Es totalmente multidisciplinar. Yo, para vuestra tranquilidad, estudié AD en Estados Unidos. Sinceramente, la administración de empresas yo creo que es el menor de mis superpoderes. Creo que tengo otros y gracias a ellos los he sabido potenciar. Los que tengo, los pocos que tengo. Pero lo bueno es la mezcla. En Propeland hay arquitectos, hay sociólogos, hay diseñadores. Hay gente que viene del mundo de la empresa. Pero que realmente todos tienen distintas habilidades. A lo mejor tienen una más potente que las demás. Pero que ponen todas las habilidades que tienen a jugar. Y que cuando se juntan con las habilidades de otros. Son capaces de diseñar productos y servicios. Y yo me considero en mi gorro de Propeland un diseñador. Yo digo que soy diseñador. Probablemente a ese estudiante de diseño que tenemos ahí dirá. Si no has estudiado diseño. No, yo no estoy a diseño. Pero me conseguir un diseñador. Porque diseñar es identificar una manera de aportar valor a un destinatario final. Y que ese destinatario final perciba y le guste ese valor que tú le estás aportando. Ya sea un servicio o un producto. Entonces, realmente la clave es la multidisciplinaridad. Y la multidisciplinaridad. Disrupción. Todo el mundo habla de disrupción. Disrupción es la mezcla entre cómo la tecnología te ayuda a satisfacer las necesidades de tu cliente final. O el que va a usar tu servicio o tu producto. Y además ganas dinero con ello. Y eso es disrumpir. Que no os vendan otra cosa. Porque no es más que eso. Ni más ni menos. Hagas lo que hagas. Es más importante que brille. Que mole. Aunque no sea muy grande. Os ha puesto muchos ejemplos Pablo de la innovación. Os ha enseñado el coche de Google. Y Google todos los viernes en su oficina en California. Tiene un comedor muy grande. Y comen todos juntos. Y van los fundadores. Va el CEO. Y cuando están todos comiendo. El CEO admite preguntas de todo el mundo. Oye, charlan. Y comentan. Y un poco hablan del futuro y tal. Entonces, en un momento dado. Pues hay gente que nos atreve a preguntarle. Otros que sí. Y en un momento dado. Alguien le preguntó. Oye. Me parece muy. Nos has contado dónde vamos. Y dónde está la compañía. Y qué proyectos vamos a hacer. El tema este del coche. Te habló de esto hace cuatro o cinco años. Nos hemos metido en un proyecto. Que es el coche autónomo. En el que llevamos gastados. Siete mil millones de dólares. ¿Realmente tú crees que esto es el core business de la compañía? Me gustaría saber por qué nos hemos metido en eso. Y su respuesta fue. Porque mola. Entonces. Mola. Él entendía que esa necesidad iba a estar en el mercado. Entonces. Al final. Ese es un motor. Es decir. Oye. Identifico una necesidad en el público. Y me lanzo. Cueste lo que cueste. Transformar. Que es lo que todo. En lo que todo el mundo está ahora. En lo que los clientes necesitan ahora. Es. Es una actitud. Como decíais. Vosotros muchos. Así. Todos vosotros sois millennials. Pero la mayoría de las compañías. Que operan en el mercado. Que os venden las cosas. Tienen muchos años de antigüedad. Y la mayoría de los profesionales. Que vosotros vais a sustituir. Tienen. O mi edad o son mayores que yo. Yo empecé a trabajar. Y no había email. Yo empecé a trabajar. Y no había smartphones. Y no había. Redes sociales. Profesionales. Probablemente a muchos de vosotros. Dices. Pero como. Tú cuando empezaste a trabajar. No hace 23 años. Que esto va muy rápido. Pero imaginaros. Que para los profesionales. Del marketing. Del diseño. De los arquitectos. Cualquier profesión. Para un profesional. Que ahora mismo. Tiene 50 o 60 años. Le es difícil adaptarse. A un entorno tan cambiante. Su entorno ha cambiado. Drásticamente. No solo su entorno de trabajo. Sino el mercado. Al que se dirigen. Los productos y servicios. Que él diseña. O que él vende. Entonces. La mayoría de las grandes compañías. Tienen ese drama. Que son mastodontes. Construidas. Sobre unas bases. Que tienen muchos años. Y son muy poco ágiles. Y les cuesta mucho. Adaptarse. A los nuevos tiempos. Y. Y su reto es la transformación. Necesitan talento. Que les ayuda a transformarse. Y nosotros lo que hacemos. A través del diseño. Es ayudarles a eso. Hacemos cuatro cosas. Fundamentalmente. Que son muy fáciles. Uno es. Ayudarles a identificar. Donde está la oportunidad. Habréis oído. Muchos de vosotros. La mayoría de vosotros. Que la clave está. En centrarse en la persona. En el usuario final. Y es muy habitual. Que las compañías. No tienen en absoluto en cuenta. Al destinatario final. De sus productos o servicios. Que hacen muy poco. Contacto. Con sus destinatarios finales. Nosotros lo que hacemos. En diseño. Es hacer mucha etnografía. Que es observar. A los destinatarios finales. Si vamos a diseñar. Algo para. Un ama de casa. Para que esté en su casa. Nos vamos a sus casas. Y hablamos con las amas de casa. Y las observamos. Y vemos. Cómo trabajan en su día a día. Qué necesidades tienen. Cuando están en casa. Qué les preocupa. Cuáles son las cosas. Que les gustan. De su día a día. Y cuáles son las cosas. Que no les gustan. Cómo administran su tiempo. Eso es. Etnografía. Que es una parte del research. Que muchas compañías. Despreciaban. Porque. Hace años. Porque eran. Muy poco representativas. Era una técnica cualitativa. No era una técnica cuantitativa. Sin embargo. Es una de las claves. Para el diseño. Es una de las cosas. Que hacemos nosotros. Y a partir de esa. Herramienta. Ayudar a identificar. Dónde están las oportunidades. Para que Kodak se reinvente. Por ejemplo. Una vez. Hemos hecho esa labor de investigación. Les identificamos. O con ellos. Les ayudamos a identificar. Qué rutas de crecimiento tienen. Oye. Ya sabemos dónde está la oportunidad. Ahora vamos a ver cómo llegamos. Y a partir de ahí. Lo que hacemos es aplicar técnicas de diseño. Y esto es. Por eso es muy útil. Yo preguntaba antes. Si hay gente de diseño. O arquitectos. Gente de arquitectura. O gente de ingeniería. Porque en el fondo. Es. Y da igual cuál sea la necesidad. A lo mejor. Lo que te está pidiendo. Un cliente. Que le ayudes a rediseñar un proceso. Oye. Yo hacía esto de esta manera. Pero tardo mucho tiempo. Y me gustaría que me ayudases a cambiarlo. O te está pidiendo que. Le ayudes a. Cambiar su estrategia de marketing. O te está pidiendo. Que le ayudes a cambiar un producto. Que tiene en el mercado. Pero al final. El diseño. Es una. Caja de herramientas. Que es muy útil. Que es muy útil. Para solventar cualquier necesidad. ¿Por qué? Porque. Es muy. Muy visual. Es muy iterativa. Y tiene. Un. Un. Foco. Muy claro. Puesto en. La prototipación. Yo. En función de lo que yo quiero hacer. Quiero hacer un prototipo. Muy rápidamente. Para testarlo. Y refinarlo. Testarlo y refinarlo. Y antes de lanzarlo al mercado. Me da igual que sea un proceso. Que tengo que testar y refinar. Internamente en mi compañía. Como. Una estrategia de marketing. Que tengo que testar y refinar. Con mis. Con mis consumidores finales. O un producto o un servicio. Por eso. La metodología de. Que usa un ingeniero industrial. O un arquitecto. Bebe las más fuentes. Y aunque tengáis perfiles de administración de empresa. O de humanidades. Esa metodología. Os va a servir para cualquier labor que llevéis a cabo en vuestra vida profesional. Este es el renacimiento. Que hemos estudiado todos. Que era un ágora donde había gente bastante multidisciplinar. Que se reunía y hablaba de temas de ciencia, de arte, de arquitectura. Este es el renacimiento hoy. Que es la oficina de Google. Y que Google es un poco el paradigma. Que hace. Google es una compañía de tecnología. Que hace. Que se mete en el mundo los coches. Se mete en el mundo de los gadgets. Se mete en el mundo de las personas. Tiene. Si tú vas. Te das cuenta de lo multidisciplinar que es. Cuando tú vas a Google. Te das cuenta. De que lo importante no es tanto la etiqueta que tú lleves. Sino qué haces. Y qué sabes hacer. Y cuando conoces a gente que trabaja en Google. Te das cuenta de eso. Nadie pregunta. ¿Tú qué especialidad tienes? ¿Tú de qué? Esas preguntas muy tradicionales en la vieja economía. ¿Tú eres de contabilidad? ¿Tú eres de ventas? ¿Tú eres de esa compartimentación? Que tradicionalmente estábamos muy habituados a ella. Ahí es muy rara. Ahí la gente es muy multidisciplinar. Y muy colaborativa. Y este es el renacimiento de hoy. Y está aquí. Este es Leonardo da Vinci. Que era un crack. Y este es el cofundador de Google. Que es otro crack. Entonces, este que es un ruso americano. Se llama Sergey Blink. Es el que lleva los proyectos especiales de Google. Y es un tío con muchos superpoderes. Y que se encarga de poner en marcha distinto tipo de iniciativas. El que puso en marcha el famoso coche conectado. Y el que ha puesto en marcha las gafas y muchos otros proyectos que tiene el pipeline. Y este es el hombre del renacimiento. Y probablemente nadie diría, joder, es el mejor ingeniero industrial. No. Es un tío absolutamente multidisciplinar. Y que se está metiendo en charcos nuevos cada cinco minutos. Y eso es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida profesional. Y vuestra vida profesional ya ha empezado. Desde que estáis estudiando. Entonces, y esta es la gente con la que os tiene que inspirar. Y con la que vais a competir. Y no se trata más de tener cuantos más superpoderes mejor. Estos sois vosotros. Cambiáis de manera de comunicaros cada muy poco tiempo. Tenéis unos hábitos de compra totalmente distintos a los que tenía yo. Prescribís la compra. Compráis inmediatamente. Bueno. Ya no habláis por teléfono. Os mandáis notas de voz. Usáis Snapchat. Os influye una serie de gente que no tiene nada que ver con la que sale en la tele. Entonces, tenéis una capacidad de adaptación brutal. Pero esa capacidad de adaptación que tenéis en vuestro día a día es uno de vuestros principales superpoderes. Yo no lo tengo. A mí me cuesta mucho adaptarme y cambiar un hábito. Vosotros no. Estáis muy habituados a eso. Pero esa filosofía la tenéis que proyectar al resto de vuestra formación. Lo que no podéis ser es superversátiles en una parte de vuestra vida y tradicionales en otra. No. Yo he estudiado esto. Me tengo que dedicar a esto. No. Pero tú, ¿qué superpoderes tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué curiosidades tienes? Independientemente de lo que hayas estudiado. O además de lo que hayas estudiado. Entonces, el mundo en gran parte es vuestro. Bueno, porque todas las compañías del mundo se dirigen hacia vosotros. Incluso hacia los que van detrás de vosotros. Porque sois los que vais a tener poder adquisitivo, aunque os parezca mentira, en muy poco tiempo. Sois los que vais a comprar cosas, productos y servicios en muy poco tiempo. Sois los que vais a trabajar en las grandes compañías en muy poco tiempo. Sois los que vais a emprender en muy poco tiempo. Sois los que vais a dominar el mundo en muy poco tiempo. Y yo conozco un montón de directores de marketing, directores de innovación, CEOs, directores generales. Que no entienden a sus hijos, los adolescentes. No les entienden. Y tienen un problema. Porque es que son los que les van a comprar. Sus seguros, sus servicios bancarios, su energía. Pues más vale que les entendáis. Pero además, que empecéis a virar hacia los canales que ellos utilizan. Y la manera en que los utilizan. Y lo que les gusta y lo que no. Y lo que están dispuestos a aceptar y lo que no. Entonces, este es vuestro primer superpoder. Ahora, tenéis que tener muchos más para trabajar. Esto es lo que buscamos en Propeland. Entonces, nosotros lo llamamos unicornios. Porque dice la gente que no existen. Pero sí, sí, existen. ¿Y qué es un unicornio? Este es el unicornio propeller que buscamos en San Francisco. Que comprenda, tú fíjate, yo soy el de Recursos Humanos de Propeland. Entonces, ¿yo qué busco? Busco a alguien que comprenda muy bien el comportamiento humano. Eso es uno de los primer superpoder que estoy buscando. ¿Cómo se detecta eso? A través de distintas técnicas, hablando con la persona, viendo si realmente entiende el comportamiento humano. Que tenga capacidad de empatía hacia los demás. Que lo entienda. No da igual que tenga un perfil muy determinado. Pero que entienda lo que hacen los demás. Lo segundo que busco es que entienda el ecosistema en el que vive. ¿Qué medios hay? ¿Qué canales? ¿Cómo está todo conectado? ¿Cómo funcionan las cosas? Es la segunda actitud que yo necesito que tenga ese unicornio. Lo tercero es que ayude a otros a visualizar. Estamos hablando de diseño. Yo dibujo. Regular, pero dibujo. Todos habéis visto, todos me imagino en clase, en vuestros trabajos, utilizáis esquemas para estudiar, para sintetizar y estudiar. Utilizáis flipcharts y pizarras vileda. Hacéis iconografía. Ese es otro gran superpoder. Porque ayudáis a visualizar las cosas a los demás. Sea capaz de prototipar física y digitalmente. Hacer prototipos. Es que yo quiero lanzar, quiero crear una compañía, prototípala. Quiero crear un servicio, prototípalo. Soy arquitecto, prototípame la casa. Soy ingeniero industrial, prototípame el producto. Soy médico, prototípame el tratamiento. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para curarme? Que tengan ojo y mano artísticas. Ya os he dicho, en este estudio de diseño hay aves de formación. Ingenieros, arquitectos, diseñadores. Y todos, unos tienen más poder que otros, pero todos procuramos tener un ojo y una mano artísticas. Y si no la entrenamos, porque es un superpoder muy útil para cualquier perfil. Y lo último es curiosidad por todo. Así que, que persona mayor que yo conocía decía que eres sabio si dedicas una hora al día de tu vida a leer. O a estudiar. Una, vosotros dedicáis muchas horas de vuestro día a estudiar. Durante toda tu vida. Una vez que acabes la formación reglada extra en la que estáis, es cuando vais a empezar a estudiar. O sea, que si os parece duro esto, pero lo otro es divertido. Imaginaros que una persona como yo, que tengo 46, no hubiera estudiado. Tengo la jeta de dedicarme a la innovación. Y yo empecé a trabajar sin email. Entonces, tienes que ser curioso. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no está pasando aquí? ¿Por qué pasa esto? ¿Esta red social por qué surge? ¿Y por qué mis hijos hacen lo que hacen? ¿Por qué vosotros hacéis lo que hacéis? ¿Cómo la gente compra las cosas? Cuanto más curiosos seáis, mejor os va a ir en la vida. Esta es nuestra oficina. En una de las paredes nos tenemos a Rodolfo, que es nuestro unicornio, que es nuestro icono. Para recordarnos que todos tenemos que ser unicornios y buscar unicornios por ahí. Esto es design thinking, que me imagino que no sé si aquí lo estudiáis o os cuentan qué es esto. Seguro que en diseño de esto habéis hablado. En medicina no sé si lo estudiáis, pero básicamente es una caja de herramientas. Es una caja de herramientas que es utilísima para cualquier proceso. Cualquier proceso de cualquier índole, me atrevería a decir. Y es básicamente investigación, ideación, diseño iterativo y refinamiento. Eso es design thinking. Son cuatro fases. No hagas nada sin investigar. Entiendo que ya entendéis eso. Ya lo hacéis. Y sin investigar de una manera muy, muy concreta. No vale con googlear. Investigar. Si yo quiero que me contrate la Universidad Francisco de Vitoria como conferenciante, que me imagino que después de la charla de hoy no va a pasar, haré research y diré, vamos a ver. A los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria les interesan algo las charlas. No mucho, por lo que parece. ¿Por qué no van a las charlas? Voy a observar su día a día. A lo mejor resulta que es que no tienen tiempo para ir a las charlas. Nadie se lo ha dicho. Nadie les ha sabido. Eso es research. Lo que haces es ideación. Para que me contraten. He identificado una serie de oportunidades. Que es dar charlas de estos temas y de estos no. Ligarte a la de comunicación de la Universidad para que comunique, porque aquí no se ha enterado nadie. Centrarlas en unas especialidades y en otras no. Estas son las oportunidades que yo he encontrado. Luego voy a empezar a idear. Bueno, pues voy a dar este tipo de charlas en base a esas oportunidades. Y luego voy a diseñar la charla. Y la voy a testar. Voy a coger a cuatro o cinco de vosotros, os invito a un café y os la enseño. Y me decís, coñazo de charlas vas a dar. No, esto no. Yo me iría a la mitad. Ahora, la refino y luego ya vengo a la universidad con mi oferta. Eso es design thinking muy, muy, muy resumido. Y eso sirve para cualquier actividad que realicéis. Y esto es lo que nosotros hemos basado en nuestra metodología. Y ahora os cuento un poco lo que hacemos y veréis que funciona. Prototipar. Nosotros nos dedicamos a muchas cosas. Pero si cuando tú realmente le llevas a tu cliente un prototipo, que puede ser físico o digital, es como mágico el momento. Es como si tú le encargas tu casa a un arquitecto y te trae los planos, ya te mola que te los traiga. Y si te trae una maqueta y dices, joder, es mi casa. ¿Sabes? La estoy viendo. Me gusta. ¿Sabes? Si tú trabajas para cualquier cliente o incluso para ti mismo, un prototipo te ahorra tiempo, te ayuda a visualizar, te acorta el time to market de lo que vayas a lanzar y valen mil reuniones. Entonces, hagáis prácticamente lo que hagáis. Nosotros realmente, para nosotros es una herramienta utilísima. No penséis solo en digital, nunca. Realmente, la revolución es la fusión de las dos cosas. Y no despreciéis nunca lo físico. Probablemente no lo hagáis. Probablemente la separación entre físico y digital es una malformación de la edad. Pero físico y digital son dos caras de la misma moneda y van juntas. Y siempre que penséis en algo, pensad en las dos caras. Y luego, a la hora de lanzar cosas al mercado, pensar esto que dicen holísticamente. Antes, durante y después de lo que... Los bancos, los bancos, lo que tienen que pensar en la gente es mucho antes de que se creen la cuenta corriente. Los médicos, o los hospitales, o los seguros médicos, lo que tienen que pensar en sus asegurados es mucho antes de que les pase algo. Los taxis, que ya lo están haciendo, tienen que pensar en el usuario, en la experiencia que van a diseñar para él, mucho antes de que lo cojan. Que es lo que hizo Uber, o MyTaxi, Ailo, todas estas aplicaciones que donde tú, antes de coger el taxi, ya has usado su aplicación. De hecho, ya has vinculado tu tarjeta de crédito. Eso ha sido antes. Y después, luego has hecho el rating del conductor, ya has hecho una valoración. Entonces, eso ha sido después. Pero las experiencias tienen que ser holísticas. Y muchas compañías tienen que transformarse porque la experiencia que ellas brindan a sus consumidores no lo son. Y en eso les ayudamos. La era que vosotros vais a vivir es el Internet of... La que va a explotar cuando estéis en el mercado es el Internet of Things. Yo vi la de Internet y la de los smartphones, que ha sido una auténtica revolución. Vosotros vais a vivir el Internet de las cosas. Y es la fusión entre lo físico y lo digital. Y cómo eso crea valor a las personas. Y es brutal la cantidad de cosas que vais a vivir ahí. Va mucho de información. De que la capacidad que tienen las cosas y los servicios que tú usas de aprender sobre cómo los usas. Y esa es la revolución que vais a vivir. Las casas van a estar absolutamente conectadas. Los coches van a estar absolutamente conectados. Y vosotros también vais a estar conectados todo el rato. Lleváis un dispositivo aquí o aquí. Y eso os conecta. Y sobre eso, sobre esa posibilidad hay una capa de servicios brutal que diseñar y lanzar al mercado. Bueno, sea cual sea el sector. Tú vas a estudiar medicina. El mundo de la salud se va a revolucionar por esto. Por cómo la capacidad que tiene la medicina de aprender sobre lo que tú haces en tu vida diaria. De prevenir, de monitorizarte, sin que tú hagas prácticamente nada. La banca, los coches, cualquier actividad va a trabajar y va a transformarse en base a esa revolución. Y vosotros vais a trabajar en muchas de esas actividades. Estas son las tres guerras que hay hoy en la industria. Que es el hogar conectado, el coche conectado y las personas conectadas. Y la verdad es que es apasionante lo que está pasando. Porque nosotros vivimos y ayudamos a grandes compañías a cómo se transforman y cómo se adaptan a esta gran revolución. Y hay muchos casos que son supersintomáticos. Especialmente, en España, por ejemplo, hay el mundo de la energía. El mundo de la energía es apasionante. Bueno, en España hay dos grandes compañías, tres, que dominan el mercado. Todos tenemos luz y gas que nos suministra una de estas grandes compañías. Pero la verdad es que no han hecho caso a sus clientes en su puñetera vida. Te mandan la factura, que además no hay quien la entienda, y tú la pagas y te callas. Porque además, si quieres cambiar de compañía, como uno a tu casa no llega, solo llega uno con las dos ofertas, pues te tienes que callar. La tecnología les va a desintermediar, ya les está desintermediando. Y salen termostatos inteligentes, como Nest, que salió en Estados Unidos, un equipo que se salió de Apple. Y lo que hace este termostato inteligente, cuando salió de Estados Unidos, es, tú lo pones sobre el suministro que tienes ahora, sustituyes al que tienes, y aprende, simplemente aprende de cómo tú usas el caudal de luz y gas. Y cuando ha aprendido, ya te predice. Entonces te dice, el termostato, no tu compañía la que te sirve esto, y te dice, la que te da consejos sobre a qué hora poner qué, y cómo tienes que apagar o encender, incluso te encende y te apaga, es el termostato que tú has puesto ahí. Y realmente tu relación y tu vínculo con tu energía, la energía de tu casa, la tienes con el termostato, no con el que te la suministra. Cuando el termostato te diga, es hora de cambiar de compañía, y realmente el mercado te permite hacerlo, cambiarás. Porque realmente, pues ese es un ejemplo que está pasando hoy en día en el mercado, que está pasando en casi todos los sectores, que hay una auténtica revolución y una auténtica necesidad por transformarse. Y eso es lo que nosotros hacemos y ayudamos a hacer a nuestros clientes. Y a través de técnicas de diseño, con gente multidisciplinar que tiene superpoderes. O sea, que ese es, voy a hacer un poco el resumen. Os voy a enseñar tres ejemplos ya y me callo, creo que he sido más, lo suficientemente breve. Tres ejemplos de cosas que hacemos. Tres, Audi. Ya hemos hablado del coche de Google. Google, el 90% de las marcas de coche tienen el coche autónomo solucionado desde hace 10 años. Todos. Esa tecnología la tienen. No la lanzan al mercado. Como ha dicho Pablo, hay un freno tremebundo legal. De qué pasaría si. Es decir, las ciudades no están preparadas para el coche autónomo. Y los seguros, las legislaciones, tampoco. Pero la tecnología está. Eso como ejemplo. Nosotros trabajamos con Audi en Estados Unidos. Audi tiene un centro de prototipación en San Francisco. Y lo que hace es, prototipa cosas para valorar si las ponen los coches de serie en el futuro. Y nosotros les ayudamos en ese proceso. Es decir, ver qué oportunidades podemos tener para incorporar a los Audis y que se lancen de serie a futuro. Y si os fijáis, esta es nuestra agencia y esto es lo que hacemos con ellos. Y es toda esa metodología que hemos visto antes de investigación primaria, técnicas etnográficas, juntar eso con todo lo que es investigación cuantitativa, ayudarles en un proceso co-creativo a estos de Audi, a identificar oportunidades. Una vez hemos cogido todo lo que hemos hecho de investigación, seleccionamos cuáles son las más relevantes para aportar valor a los futuros compradores de coches de Audi. Vamos haciendo un proceso iterativo, que es empezar a identificar insights. Vamos a seleccionarlos, a agruparlos. Vamos a pensar en ideas que pueden solucionar esos insights que hemos identificado. Vamos a volver a agruparlos hasta que damos con dos o tres ideas que lanzamos a prototipar. Con distintas técnicas y herramientas. Esto es una mezcla entre lo que tradicionalmente se considera consultoría y el diseño. Pero esto es un entorno con el que muchos de vosotros vais a convivir. Hasta que se meten en el laboratorio de prototipación de Audi para lanzarse. Nosotros ahora mismo tenemos dos ideas que se están prototipando en los coches. Una tiene que ver, no puedo decir mucho, pero una tiene que ver con cámaras, con tener más cámaras en los coches para aportar más valor a los dueños de los coches, en su interacción coche-móvil del dueño. Y la otra tiene que ver con identidad. Que si tú tienes un Audi, tú tengas básicamente el potencial de que cualquier Audi del mundo te reconozca. Y el potencial y qué servicios pueden meterse en esa capa. Estas son imágenes de un circuito de velocidad que hay en un desierto cerca de California, donde nos invitaron a hacer una prueba con el coche autónomo, el RS-D8 este que tienen, en un circuito de velocidad. Entonces, primero conducía un piloto con nosotros en el coche. Este es un coche que es una barbaridad lo que anda, en un circuito de velocidad. Y nos, la experiencia era brutal. Y luego lo que nos dijeron es pasaros atrás. El piloto se puso en el lado del copiloto y el coche fue solo. En un circuito de velocidad. Esto creo que lo veis ahora en un spot en televisión. Y el coche siempre lo hace más rápido que el piloto. Porque aprende de cómo ha trazado el piloto en la vuelta anterior. Pero si tú te das cuenta de ir en el asiento de atrás de un Audi, a 200 por hora, y con el coche yendo solo, dices, ¿esto qué es? No, pero esta tecnología ya la tiene. O sea, que son proyectos divertidos. Están constantemente diciendo, ¿qué me permite la tecnología? Pero no ya de ciencia ficción, sino para aportar más valor al tío que me va a comprar. Y al final, el tema del ID este, de la identidad, lo que ellos quieren, y eso es innovación, es si un tío me compra un Audi, o una persona me compra un Audi, que no deje de comprarme Audis a lo largo de toda su vida. Y para hacer eso, me tengo que anticipar. Y ofrecerle servicios. Y no soltarle. Y conocerle. Y que si mañana se alquila un Audi en un aeropuerto, el Audi le reconozca, y le seleccionan las luces cuando va al parking, aquí estoy, ese tipo de servicios lo han añadido, es en lo que están trabajando las marcas. Esto es Hogar Conectado. Nosotros tenemos muchos proyectos de Hogar Conectado. Y esto es un ejemplo de lo que ha lanzado ahora Berisur, que es lo de Securitas de la Seguridad y Telefónica. Se han unido para lanzar un concepto que va un poco más allá de lo de la alarma de casa. Que es como una evolución de la domótica. Pero en esto están muchísimas compañías metidas. Seguros, banca, seguridad, compañías de energía. En ver cómo pueden aportar valor a sus clientes en el concepto Hogar Conectado. Y cuando vosotros tengáis algunos años más y contratéis el seguro de vuestra casa, vuestra compañía de seguros os va a dar unos sensores. Y os va a decir, ponéis este sensor de luz, de humo, y este sensor de agua. Si los ponéis, son inteligentes, son plug and play, en sitios de vuestra casa, vuestra póliza baja un 20%. Y vosotros os vais a decir, coño, pues los ponemos. Y os va a dar una aplicación donde vais a poder controlar los niveles de emisión de vuestra casa. Y con eso vais a ahorrar dinero en la póliza. Pues eso, multiplicado por monitorización de vídeo de lo que pasa en vuestra casa, lo que da José Curitas es que tú puedes configurar alertas con tu aplicación de si tu perro se sube a tu sofá, te avisa. Si la niña hace una fiesta en Natal, te avisa. Tú puedes configurar todo ese tipo de alertas. Hay un montón de convergencia de servicios en torno al Hogar Conectado. Y aquí, otra vez, es un ejercicio de investigación, ideación, diseño, prototipación y lanzar al mercado. Y es otro gran área donde, trabajéis en lo que trabajéis, os vais a encontrar en lo que nosotros trabajamos mucho. Aquí veis un poco lo que hacemos en uno de esos proyectos. Y el tercero es uno curioso, que a mí se me ha olvidado traerme una botella, pero es un proyecto que es más físico, que es, como sabéis, probablemente muchos de vosotros habéis visto el Mundial de Fútbol. Y el Mundial de Fútbol, la bebida oficial del Mundial es Powerade. Entonces, a nosotros nos llamó Coca-Cola en Estados Unidos para decirnos si les podíamos ayudar. Porque tenían un problema, que ellos pagaban unos cuantos cientos de millones de dólares a la FIFA. Ahora nos damos cuenta de que probablemente de esos cuantos cientos de millones de la FIFA, algunos se iban a Suiza directamente a la cuenta de dos o tres querifantes, y su botella no se veía en los partidos. Entonces, ¿nos podéis ayudar? Es un problema, rediseñarnos la botella para que se vea más y el patrocinio sea rentable. Y lo primero que hicimos es el research, y en el research hablamos con jugadores de fútbol. Y con atletas, y con jugadores de fútbol americano. Y les decíamos, oye, ¿por qué no usáis la botella de Powerade? Y decían, la botella de Powerade es una mierda. Se resbala, estamos todos sudados y se resbala, y luego para la de vera hay que sacar un pitorro y luego hacer así. Y claro, tenemos protector bucal, y no podemos sacar el puyotero pitorro. Pero, aprendizajes de este estilo. Concluimos que, efectivamente, el grip había que mejorarlo, y la manera de ver también, para que los futbolistas que iban al mundial la usaran. Total, después de ese research, identificamos los findings fundamentales y empezamos a prototipar. Digamos prototipos, algunos son más básicos que otros. Otras cosas que vimos es, joe, la botella se ve poco. Entonces, investigamos y dijimos, joe, hay una técnica que es los LEDs, las luces LEDs estas, impresas, que se imprimen directamente sobre cualquier material. Dijimos, ¿por qué no probamos para imprimir el logotipo en LEDs? De tal manera que se encienda el logotipo. Total, que rediseñamos la botella, y la botella lo que hacía es que tenía un cover que hicimos en China, que era perfectamente ergonómico, y te evitaba que se te resbalara, aunque te sudase mucho la mano. Al beber, solo con apretar bebías, y si no apretabas, encima no se caía, y cuando hacías así con la botella, el logotipo se encendía. Y cuando inclinabas la botella para ver, las letras del logotipo se movían como indicando que te estabas cargando de energía. En la base había un giroscopio y una carga por inducción, porque la recarga era simplemente colocándola en una base que tenían en los vestuarios. Entonces, es un proceso de rediseño de la botella. Este es el que en la botella crecieron los alemanes, que son los que ganaron, había una serie limitada. Hubo una serie para cada país, y te das cuenta de que con esta metodología, lo que logramos es que la visibilidad del patrocinio incrementase una barbaridad. Bueno, los datos los tiene Coca-Cola, pero fue brutal el incremento en visibilidad sobre su patrocinio. Y no fue ninguna técnica publicitaria, ni una inversión adicional en generación de autoridad, no, fue rediseñar una botella. Y es la misma metodología de diseño que usamos para ayudar a una compañía de seguros, para ayudar a un banco, para ayudar a un coche, para ayudar a prácticamente cualquier compañía que tenga una necesidad de transformación. Y es una actividad que lo único que necesita es gente con superpoderes. Diseñadores, Hades, arquitectos, médicos, gente que realmente tenga superpoderes, y que quiera ser un unicornio, y que quiera dedicarse a esto. Vosotros tenéis mucho ganado porque vivís en un entorno, habéis nacido en un entorno que se transforma cada muy poco tiempo, y nosotros necesitamos eso. Yo no soy quien para los consejos, ya sois, como diríamos, te parece que sois mayorcitos ya. Mark Zuckerberg, el Facebook, que es un tío curioso, porque si le ves en San Francisco, es un tío que conduce un Honda Civic del año 93. Que es una provocación, porque es un tío que tiene miles y millones de dólares, pero que va de humilde hasta tal punto que ya es hasta insultante, lo de este tío. Este tío es un tío muy práctico. Y una de las cosas que siempre dice es hecho es mejor que perfecto. Hay que hacer las cosas. Que también es algo que va muy, muy ligado a esta metodología que os he contado, que es prototipar. Tú, cuando empecéis a trabajar, si alguno ha hecho prácticas o ha trabajado ya, os daréis cuenta que llegaréis a cualquier compañía y os dirán, joder, tenemos un proyecto, llevamos 12 meses en un proyecto, estamos a punto de lanzar. No vale. ¿Cómo que 12 meses en un proyecto? O sea, el entorno ha cambiado ya siete veces. Entonces, hay que ser capaces de tener agilidad para lanzar. Y esto es la base de este tipo de servicios. Y oiréis mucho que os hablarán y alguno utilizaréis metodologías ágiles y Lean y todo eso que lo que están diseñadas para evitar que las compañías, las marcas, sean tan lentas a la hora de innovar, que es lanzar productos y servicios al mercado. Con lo cual, hecho, es mejor que perfecto. Y simplemente recordar que si tenéis estos superpoderes o algunos de vuestros ausentes compañeros los tienen, estaremos encantados de charlar.